De Manzanillo, Colima, salieron una mañana Marisela y Rafael en una Hammer dorada Iban a pasar por Julio, estaba en Puerto Vallarta Él nació en San Juan de Abajo, pero en Pitial vivía Consentido de sus padres, el menor de su familia Ya soñaba con ser grande, por eso se fue aquel día Trabajó de ballet parking, en un hotel de Nevada Allí ya conoció a Ucciolini, un italiano de Lampa Le cayó bien el muchacho, y lo hizo de su confianza Luego desposó a Romina, unigenita del viejo Así ingresó a la familia, y entró con el pie derecho Sin saber que en poco tiempo, tendría su prueba de fuego Luego le soltó las riendas, en el viejo continente Le triplicó las ganancias, y fue un orgullo pa'l jefe En verdad tiene talento, o es que le ayudó la suerte En los ojos del abuelo, y es patrón, hay en Sicilia De América le traen polvo, y el opio le traen de China Casi no viene a su pueblo, pero nunca se le olvida